Sigue el pulso sabiamente y me depende del amor Despertar, despertaré, despertarán, me quiten los ojos Así lo voy Una luz se verá, se verá, brillará, desigual, desigual, desigual Vamos a bailar, dale, 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 dale La vida se la pide con el otro El juego de tu virgen Sigue el pulso sabiamente y me depende del amor Despertar, despertaré, despertarán, me quiten los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!